Acá todo se destruye en este país, así no se construye una nación. No aceptan el cierre definitivo del Café Las Violetas de Almagro. Fue cerrado el 30 de junio pasado y sus columnas son refugios de los ex empleados que no se dan por vencidos. Duermen entre sillas apenas con un abrigo encima.